en algún momento tú quisieras que ya de una vez y por todas con todos los peloteros que tienen ustedes aquí poder representar las cuatro letras en algún evento o algo de personalmente tú sabes que nosotros poca gente te va a decir que sí porque el orgullo de esa gente se lo van a comer y ellos no van a querer que nosotros juguemos como representar a cuba tú sabes no importa todo eso nosotros es representar a cuba entonces yo digo que no 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 de mi parte no quisiera si cambian las cosas es que no va a cambiar eso no va a cambiar estamos rato esperando eso no va a cambiar sabes que yo opino como tú cuando ocurrió aquello de que supuestamente ya la cosa iban a jugar verdad yo dije señores el que es cubano sabe muy bien olvídense tú te imaginas tú por ejemplo un pelotero grande liga después con aquí tú sabes las comodidades lo que se gana y demás con un pelotero que entonces que no tiene ni a ver si cómo tú puedes meter a esa gente en un mismo vestuario por eso te digo esta conversación he tenido con mucho y siempre no no es negativo es la realidad lo que tú me acabas de decir eso no va a ocurrir porque a aquello no le va no le conviene no hay manera que yo 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 siempre digo el único pelotero en el mundo que consacaba una temporada de pelotas no puede ir a su país somos nosotros los cubanos a tú pregúntate por qué no por qué por lo que sabemos por el régimen no es lo que te digo que por qué nosotros no podemos ir al país que nosotros nacimos tú sabes por qué nosotros después de una temporada no podemos estar allá ponle dos meses de entrenamiento de entrenar en cuba y venir para acá y ir para allá me entiendes entonces son cosas de ellos que son ríos y ellos que son estúpidos pero tú te imaginas con peloteros aquí el otro día yo y empecé a sacar los mejores por posición en posición tú estabas ahí pero un trabuco lo que tienen ustedes aquí hoy representando Beto tu vio yo un tanque de equipo un tanque de equipo un tanque de equipo de verdad si 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 no llevamos ese equipo al clásico mundial se acabó el querer tú sabes una cosa lo que la parte débil que veo es el picheo bueno no tengo muchos picheos eso sí es verdad pero los otros que tenemos ahí tú sabes guapeamos guapean guapean no y lo que tú dices los únicos que nos pueden ir de vacación allá son ustedes somos nosotros somos nosotros qué jodido eres de verdad y la verdad es que tenemos que explicárselo a la gente que no son cubanos y a veces no te entienden exacto también a mí me han dicho a veces pero cómo es posible que tú no le vayas a Cuba no es que a veces no sienten no sienten no 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 de verdad que yo no no sienten de verdad yo no lo siento no 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 es verdad porque yo yo a mí también me pasa lo mismo no lo siento y ahora llevan un equipo de Cuba a una olimpiada a un mundial y yo digo mira el otro día estábamos en un programa y vino la discusión y tú sabes cómo es eso que se calienta la gente yo dije yo no me siento representado por un equipo de Cuba no como yo me siento representado por alguien por un equipo de Cuba es que pueda jugar todo el mundo claro no que hagan un equipo de allá lo que pueda jugar todo el mundo cuando Dominicana saca sus equipos Venezuela saca sus equipos Estados Unidos saca su equipo con los mejores no importa si juega en Grandes Ligas con los mejores a veces yo veo las entrevistas que le hacen a los managers en Cuba y lo feo que se ve que eso como ellos dicen como si no somos como como uno más de un montón como que nos tiran ¿me entiendes? los desertores esa palabra a mí me cae porque es desertores nosotros somos cubanos que es desertores que vinimos para acá a buscar una vida mejor para probar un equipo de Grandes Ligas ok pero desertores y ahí está un golpe profundo en la red centro ese bebé está bien perdido otro golpe número 2 para Yandy Diaz somos cubanos son cosas que se ven feas entonces el orgullo de ellos se los está comiendo a veces ese equipo no lo vamos a ver no más nunca ese equipo no lo vamos a ver más nunca más nunca mira dice Denny Mendoza este chamaco si dice la verdad a ver esto ¿cuándo diría de esa huella grande? son cosas que se ven feas que uno uno venga para que nos vea nosotros desertores ¿por qué desertores? ¿por qué desertores? ¿por qué no podemos ser un equipo Cuba del Parcásico Mundial? ¿por qué no? ¿por qué no? aquellos no quieren Reinaldo también saluda Orestes Ramírez dice son los que hay aquí y los que andan por Japón y Latino también también pierden con nadie no sé si piche hay de sobra fíjate Orestes es que el otro día estaba sacando lo que tiene la República Dominicana Venezuela Estados Unidos Estados Unidos para mí es el favorito cuando saco los mejores pero los otros y Cuba qué lástima vamos a ver mira nosotros con el poco picheo que tenemos en el Clásico Mundial que los pitchers aguanten cinco ines seis ines con el bateo que te cae aquí ya sobra también tú te imaginas Estados Unidos con ese picheo es difícil y con los bateadores dice Ramón yo soy fan de los Yankees y no me simpatizan los Reyes pero siempre pongo los juegos de ellos para verte a ti y a Rosarena abrazo mi hermano lleve dice por la política errada del gobierno que es totalmente fuera de realidad que se vive en este siglo Paulino Rodríguez vivo en Tampa y te deseo lo mejor gracias a todos los que van entrando señores gracias a todos los que han estado aquí último mensaje para tus seguidores aquí Yandy no sabes que nos siguen apoyando no a mí solo a todos los cubanos que estamos tratando de jugar en Grandes Ligas y lo que viene en Davao también que nos siguen apoyando que nosotros vamos a poner el nombre de Cuba en lo más alto oye Yacier Pui no tiene equipo todavía imagínate tú se puede hacer algo para llevarlo para Tampa ojalá ojalá porque calidad tiene como que tú te digo que ponerse su cabeza y estar con gente que te digo que lo tú sabes que lo lleve por un buen camino tú me entiendes que es un buen camino que es de calidad y tremendo pelotero me entiendo tú sabes cómo es la cosa cría fama y acuéstate a dormir tú te portas bien los primeros tres, cuatro años que se yo y ya crías esa fama de buena gente metes la pata dos o tres veces pero te la misma prensa te pasa la mano eso me ha pasado a mí también cuando estaba en Clíbena y aquí en Tampa a veces agarran mucho como que de mi carácter tú sabes de que soy serio de que no hablo con mucha gente yo digo cada cual tiene su forma de ser tú no puedes como que juzgarle a nadie por su forma me entiendes mientras que no sea un tipo digo de pesado de respetuoso me entiendes entonces yo por mi lado sigo conmigo con mi forma lo que lo que le ha pasado es que tú sabes sus cosas sus rollos pero él no es como te digo él no es un mal muchacho es lo que se dice por ahí es más rollo que película es lo que pasa que es andaluzo exacto la manera esa de jugar que tú sabes que nos gusta mucho que hay una doble cara ahí con eso porque a mí me gusta eso se pasa también te digo siempre y cuando no se pase a mí me gusta ese juego claro pero más bien me parece que por inmadurez yo creo que sí no no sé hoy alguien me escribe ahí Beto yo creo que le han hecho una camita porque nadie lo firma son seis equipos que tú dijiste el otro día sí porque habían seis equipos salió yo vi algo en la noticia de verdad que no sé los malos estuvieron interesados salió que los malos fueron con dos millones bueno la cosa es que ojalá que pueda conseguir equipos ojalá que puedan trabajar porque al final del día al final del día usted ese es el trabajo si no trabaja no lleva el dinero a la casa y cómo mantiene a la familia eso es lo que la gente no imagina bueno Yandy suerte te deseo lo mejor gracias por estar aquí y bueno estaremos pendientes de esta temporada ya gracias a usted hermano